Llego Nicky, el inconfundible, siempre mato con un flow terrible Que tú le metes, eso es increíble, cambia el que te escribe Porque es predecible, su letra no sirve, ahora voy a lucirme Tiene que huirme, o si no, huirme de la calle firme Quiero convertirme en un fucking mustro y borrarte el rostro feo Esto es de nosotros, tú ni aquel no, que me traigan otro Siempre tiro duro como el coto, como los azotos, ya los tengo boto Con el culo roto, fácil los derrotos, que se recojan, llegó el terremoto Formo el alboroto, en el billo floto, pa' los copilotos, ya llegó el piloto Y abran paso, llego las 50, Nicky, medio el pase, pa' quemar la malla Estos guaredes dije que son cabras y al final los tengo a todos tirando toalla Tú no eres la muralla china, tu ropa son china, yo soy la muralla Todo lo que tengo es caro, por eso no paro Carol me votó, ahora quiero una Mariah, más boss, boss Leye legend como Rick Ross, innovando como Chris Cross Vieja escuela como D-Noise, barra que te rompe la espalda Donde yo llego tengo pila de nalga Porque yo ando como Antonio Bandera pa' cuando tú salgas Con la guitarra de Luis Valga Y no te compare que tú no me llegas, manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos babies esperando un medallo, papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo Esto es de King a King, aquí no hay fallo This is from King a King, aquí no hay fallo Negrura de Scandilan, flow vengativo a los Candyman Horniman con Pantyman, la hierba me llega de Michigan Y mi palabra es un contrato, la que tú quieras hace rato le di Yo no quiero modelo de TV, las modelos de TV desean mi CD Y click-clap, te apago la luz porque yo tengo el tic-tac El cuerpo rayado como whiska, tu jeba moja con mi cispa A vos parezco una moto de tierra Estoy pisando todo el que venga con guerra Tú me escuchas y de una vez te encierras Porque mi garganta corta como cierra Ahora vuelvo y no tengo reversa, ready en la defensa Disculpa la ofensa porque estoy soltero, bella que era inmensa ¿Para qué sonido si yo soy la prensa? Y la compi ya la tengo tensa Tu contrato es como una trenza Amarrado como un 360, ni que está con Sony Pero es universal Tanto rato, matando a estos novatos Mi verso es droga, moviéndolo como un narco Mi propio avión y un barco, llenando todos los barcos El banco no lo desfalco, de las baby soy el tarco Y no te compares que tú no me llegas Manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos baby esperando medallas Papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo Esto es de King a King, aquí no hay fallo This is from King to King, aquí no hay fallo Georgie Miliani La industria big ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!